Oh señores, es hora de ver al jugador más thick del torneo, y el más impresionante, oh si señores, es hora de ver a Master Puffy. ¡Survival! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien señores, avanzaremos con el siguiente set. Master Puffy logró salir de Pulse. Tenemos aquí un representante de Jigglypuff, Polimense el señor, contra Krog, que es de Smash Factor. Entonces este set va a ser muy complicado para Master Puffy, pero recordemos que la falta de experiencia en un matchup siempre va a ser una gran desventaja para cualquier jugador. Hemos visto como personajes relativamente oscuros como Duck Hunt o Link incluso, han llegado muy lejos en muchos torneos debido a que los oponentes no saben cómo pelear contra ellos. Y Jigglypuff definitivamente es uno de ellos, porque pues nadie sabe qué hacer contra ella, salvo pues evitar ser golpeado por su bagger, ¿no? Pero recordemos, Jigglypuff no funciona de ninguna manera igual a Millie. Jigglypuff por mucho es considerada como la peor personaje en este juego, pero si Master Puffy ha llegado tan lejos, ha de ser por algo. El hecho de que nadie sepa pelear contra ella va a ser de mucha ayuda. Y ahí vemos como Master Puffy se lleva la primer vida de Krog. Desafortunadamente Krog no sabe cómo capitalizar de los baggers fallados y deja caer su escudo, eso es muy desafortunado. Y recordemos que si Master Puffy conecta un Rest en esta vida, pues no va a ser tan riesgoso, porque todavía tiene otra más, ¿no? Pero aquí hay otro factor en cuenta. Jigglypuff es el personaje más ligero del juego. Entonces, el hecho de que, sí, también no hubo DI en ese bagger, por eso murió. Y ahí se fue la primer vida de Master Puffy. Tenemos aquí a mucha gente apoyando a Krog también. Tenemos el crew de Smash Factor apoyando a su hermano Krog. Pero, cuidado. Ok, no sucede un buen... Ok, muy buen edge card de parte de Master Puffy. Nada, Krog regresa al escenario sano y salvo. Krog no encuentra cómo responder a los movimientos de Master Puffy. Recordemos que el Frame Data funciona un poco más a favor de Jigglypuff, ¿no? Aunque Fox es un personaje que juega, que pega muy duro. Entonces, querrás tener mucho cuidado. Jigglypuff es el personaje más ligero del juego. ¡Up airs! ¡Up airs! Ok, no logra leer ese air dash. Y... Ok, no sucede nada. Estamos parejos en porcentaje, señores. Ok, Krog con la ligera ventaja, pero el control del escenario definitivamente de parte de Puffy. Ok, ese DI nos está viendo muy bien de parte de Krog. Recordemos que ya perdió su primera vida a manos de un backer como esos sin DI. ¡Cuidado! No hay up smash, señores. No logra leer nada. Puffy fuera del escenario, pero logra regresar. Ok, jab. No sucede nada. Agarre. Ok, Krog no puede capitalizar de ello, pero un buen up smash va a ser suficiente definitivamente para acabar con la vida de Master Puffy. Así como un backer. Así que mucho cuidado con ello, pero también un backer de parte de Puffy. No conecta nada, nada, señores. Eso está muy parejo. ¡Se acabó el primer juego! El primer juego va para Master Puffy, el representante de Jigglypuff en este torneo, que de nuevo, no puedes descuidarte contra jugadores tan experimentados. Hemos visto como aquí hay muchos jefes secretos con ello, o no tan secretos. Por ejemplo, Andy, que es el tercer jugador mejor en Raquel en Guadalajara. Pues él usa a King Dedede y tiene un Mario secundario. Perdió contra Chuck en su primera ronda de ganadores, pero definitivamente es un muy buen jugador y usa a King Dedede, que es considerado como uno de los peores personajes en el juego. ¿Parece que vamos a ver cambio de personaje? ¡No! Krog se mantiene usando a Fox. No va a ir a Shulk. Y sí, señores, Reggie todavía no juega. Es el siguiente en jugar. No tengo el dato de contra quién va a ir. Lugia. ¿Contra quién va, Reggie? ¿Contra quién juega, Reggie? ¿B? Ok, contra B. No, no sé quién sea, pero está bien. Anyway, vamos al segundo juego. Master Puffy ha ganado el primero. Pero Krog tendrá que adaptarse rápido a la situación porque Master Puffy está viéndose dominante en este set. Recordemos que la inexperiencia en el matchup va a ser muy determinante y Krog definitivamente no ha encontrado la forma óptima en la cual aproximarse a Jigglypuff. Pero esto no es mili, señores. That ain't Falco. Y esto no es igual al juego de Gamecube. Fox no tiene la gran ventaja que usualmente tiene en otros juegos contra Jigglypuff. Que, recordemos, ya se ha visto muy minimizada de parte de Hungrybox. Se supone que Jigglypuff tiene un matchup muy desfavorable contra Fox, pero Hungrybox ha hecho maravillas con ella. Desafortunadamente, no ha logrado hacer nada con ella en este juego en particular porque Jigglypuff es mucho peor de lo que era en mili. Y ahí se fue la primer vida de Master Puffy. Krog poco a poco adaptándose a la situación y Master Puffy no ha encontrado cómo entrar hacia Krog. Ok, ¿ya consigue un agarre? No hay mucho, señores. Tan solo 54% de daño de parte de Master Puffy hacia Krog. Y no sucede nada, ningún edgeguard. Krog logra regresar al escenario sano y salvo. Master Puffy tiene una montaña muy grande que escalar. Y un Rest no va a ser lo más óptimo para ayudarle en esta ocasión. Porque Rest, contrario a otros juegos, tiene un ángulo muy raro y mata mucho más tarde, si no es que nunca. Entonces, Krog tiene la gran ventaja aquí. Y Jigglypuff también es el personaje más ligero en el juego. Así que, un buen up smash podría ayudarle de mucho. O un string de upbears. Ok, no consigue destruir su primer vida todavía. Backer de Puffy, nada todavía. Recordemos que Krog ya perdió sus dos vidas primeras contra Puffy debido a un backer y a un mal DI. Entonces, querrá capitalizar mucho Puffy en ese mal DI de parte de Krog. Pero Puffy ahora con la desventaja porcentual de nuevo y una vida menos. Ya está en números muy rojos Puffy. Un smash, ¿va a ser suficiente? ¡Sí, señores! ¡Krog gana el segundo juego de este set! ¡Two Stocks! ¡Two Stocks, señores! Y tenemos aquí a mucha gente viendo este set. Todos están muy emocionados y hay incluso padres aquí en esta audiencia. Siempre es bueno ver que las familias se involucren en este juego, ¿no? Nuestra comunidad crecerá entre más traigamos gente a ver. Y entre más traigamos gente para explicarles cómo funciona esto, ¿no? Ese es parte de mi trabajo también. Pero ahora vamos al tercer juego. ¡Tú! ¡Iremos a Final Destination! Ok, interesante. Aquí Jigglypuff tiene toda la libertad del movimiento. Así que en cuanto a elección de escenario le ayuda a Jigglypuff. ¿Por qué? Pues miren esto. Puede moverse hacia donde quiera y puede leer dónde va a caer Fox. Pero Fox, recordemos, es muy rápido. Así que en cualquier momento un buen mix-up de parte de Krog puede ayudarle a evitar que Puffy se le acerque. Y muy bien, no sucede nada señores. Puffy no logra hacer más conversiones con sus strings de aerials. Y Puffy ya en una desventaja porcentual. Krog leyendo dónde va a caer y qué va a hacer Puffy. Recordemos que la cartera de movimientos de Jigglypuff es muy limitada. Y algo que me gustaría ver sería que le rompan el escudo a Krog con un Side B, un Pound. Eso estaría muy bien. Pound yo creo que le podríamos llamar bofetada. Entonces la bofetada de Jigglypuff sirve muy bien para romper escudos a veces. Tal vez ocupe dos movimientos de ellos. Un Shield Break siempre es muy emocionante de ver. Y si a ese Shield Break le sigue un Rest, aún mejor. Pero Krog todavía tiene muy buen porcentaje en el que estar. Está en números relativamente blancos. Y Master Puffy ya está en números muy rojos. Así que un buen backer. Justo eso señores. Ahí se fue la primer vida de Master Puffy. Y en efecto, este es Quinterog. Entonces, gracias por decirme ese nombre, por cierto. Quinterog es un muy buen Pox. Y es perteneciente al crew de Smash Factor. Entonces, lo veremos por allá en Puebla en agosto. Y nos vemos ahí en Puebla, compañeros. Yo también voy a estar narrando ahí. Así que los espero. Ojalá y nos puedan acompañar tanto en el stream como en el torneo. Pero bueno, Master Puffy con una montaña muy grande que escalar. Está en números blancos todavía. Pero Krog ha jugado un juego muy impresionante. Muy buen edgeguard de parte de Puffy. No consigue más. Entonces, Krog regresa al escenario. Y ese backer va a ser suficiente. Para eso señores, se acabó la primer vida de Krog. Y en efecto, Master Puffy está haciendo demasiados downers. Tal vez... Está comenzando a leer esto. Disculpen señores, está haciendo un poco de falso el micrófono. Y, ok, cuidado con ello. Master Puffy querrá abusar mucho más de sus forward y backers. Y, ok, no sucede nada. Esas cadenas de up-airs no conectan a nada. Pero Krog tiene a Puffy en una situación muy desfavorable. El control del escenario está definitivamente de parte de Quinterog. Así que, up-air. No, nada, nada señores. Y recordemos también que Fox es muy pesado. Así que es muy conviable. Por eso es que Puffy ha logrado hacerle tanto daño a Quinterog en este set. Pero ahí se fue la última vida de Master Puffy. Quinterog gana este set 2 a 1. Pero no me digan que lo hizo con relativa sencillez. Master Puffy es un Jigglypuff muy bueno. Y nos ha demostrado que el personaje, aunque sí es malo, puede tener ciertas ventajas. Master Puffy es un Jigglypuff.